Bienvenidos a la segunda versión de la Feria del Moriche. Con orgullo podemos mostrarle al resto del sur del municipio y al resto de nuestro territorio Tauramenero, las artesanías que se están haciendo, la gastronomía que se puede sacar como derivado de este importante fruto, de todos los derivados que puede conseguir, es la que adorna estas sabanas, este llano. La preparación que se requiere para realizar la Feria del Moriche requiere varios meses atrás. Las comunidades participan en unos talleres, en unas capacitaciones en las cuales ellos aprenden nuevas técnicas, nuevas recetas y nuevas formas de preparar alimentos con Moriche, pero no solo alimentos, sino también artesanías. Desde varios meses atrás empiezan a construir las artesanías que llevarán a esta feria y cada familia construye un determinado número de artesanías. El día de la Feria todas las artesanías se exponen y cada familia participa de alguna manera. A través de la línea de acción medio ambiente hemos vinculado a la comunidad en la conservación y preservación del ecosistema, muy especialmente en la conservación de la palma del Moriche. Por eso hoy en el segundo festival del Moriche los invitamos a continuar participando activamente de la conservación del Moriche. En pro de la conservación del Moriche seguimos invitando a nuestras comunidades del área de influencia de ODL a continuar fomentando el festival del Moriche junto con la institucionalidad Municipio de Taburamena, Casanare. Música 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 Nos han enseñado muchísimas cosas, cosas que no teníamos en cuenta que nos sirven a nosotros para mejorar económicamente y para mejorar el lugar en cuanto al mantenimiento y sostenibilidad del ecosistema. Música 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 Agradecerles tanto al holoducto como a la Fundación Homacha por este gesto para conservar el medio ambiente en nuestro municipio y pues decirles que la comunidad y la alcaldía como tal está presa en lo que la colaboración que necesiten estaremos ahí pendientes para darles una manito y que todo sea en el bien de la comunidad. Música La que nos convoca el día de hoy es la línea de medio ambiente donde desarrollamos este programa que está enfocado a la conservación de ecosistemas y que hoy con esta feria del Moriche nos condensa los productos que se han obtenido a lo largo del desarrollo de este programa que ya lleva su segunda fase. Música Por parte de la Fundación Oleoducto Vivo y la Fundación Homacha queremos invitar a la comunidad que continúen preparándose y que continúen mejorando sus actividades para que puedan llegar a cabo ferias en el futuro y que cada vez estas ferias sean mucho mejores y mucho más elaboradas. Música 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 Música